Uno de los mejores lugares para avistar aves es... Sí, yo creo que un lugar cerca de la montaña y bueno, que no sea muy lejos, que sea cerca de la ciudad. ¿A dónde iríamos? A Divisadero. ¿Te gusta sacar fotos? Mirá, mirá, mirá el aguilucho, qué bonito. Me encanta, la verdad que sí. Bueno, esto ya es un ave que son, la verdad, muy buscados por los cazadores. Un cardenal, bueno, hay de todo. Así es, y ese jilguerito que está ahí. Bueno, y los aguiluchos también, la gente les hace daño sin saber que son muy útiles. Y tremenda cámara que tengo, pobrecito, quedó como un jil. Dos toman mate, uno no toma mate. Justo, ¿quién no toma mate? El invitado. El invitado. ¿Un mate? Te agradezco. Bueno, me lo voy a tomar yo. Bueno, estamos muy contentos de estar con vos y aprender un poco de tu profesión. Profesión, hobby, cable a tierra. Sí, como eso último, un cable a tierra, más que nada, sí. Bueno, ¿y cuándo arrancó esto? Y esto, en realidad, yo empecé observando aves desde chico, desde los 10 años aproximadamente, con binoculares, con la famosa guía. La guía de aves. Sí. Esto es el inicio de todo el mundo, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De ahí a ponerse a sacar fotos? Es un pasito más. Te tiene que gustar mucho el tema de estar en contacto con la naturaleza, salidas al campo, y va todo eso de la mano. Y bueno, después empecé a adoptar, digamos, el tema de la fotografía para llevar un registro de las especies que yo iba observando en las salidas. Justamente los ornitólogos, los aficionados, los big watching, que se llaman, son los que a veces hacen el trabajo de un biólogo llevando un relevamiento y, como te digo, descubriendo especies que no estaban presentes. Este coludito que encontraste que se come las cochinillas, o el otro día el ratón cómo gasta los dientes a la noche con las bulucas de los paraísos. Y está la foto que él ha encontrado, fantástica. ¿Qué características tiene que tener aquel que fotografía naturaleza? ¿Cuál es la conduta para manejarse en el ambiente natural? Bueno, ante nada, o sea, o ante todo, mejor dicho, el respeto hacia la naturaleza, hacia los seres vivos, hacia el medio ambiente, por un lado eso. Por otro, bueno, tenés que tener mucha paciencia, ser muy cauteloso y también conocer de la biología un poco, de la especie que vas a buscar o, o sea, en qué lugar lo vas a ir a buscar, digamos, qué actitudes tiene esa especie, en qué momentos del día lo podés ver más propiciamente, de qué se alimenta. Y bueno, y hacer un seguimiento, digamos, a esa especie como para lograr una foto. ¿Y ropa especial? Veo que llevan un color especial de ropa. Sí, siempre colores... Seríamos que esto no va, como que es medio, ese pañuelo... Te delata un poco, claro. Rodrigo, Rodrigo, ese pañuelo no. No, no, bueno, está bien, me lo voy a sacar si salimos a... Tenés que ir acorde a la naturaleza, o sea, a los colores. Es que yo quería un cardenante. Está bien. Fotografiar, entonces creo que esto está bien. Él después te va a sacar la foto. Y salís o en algunos momentos te quedás y esperás. ¿Cómo es tu estrategia? No, más que nada salgo y recorro, o sea, áreas que ya he ido y vuelvo, más de una vez he vuelto y me ha pasado con una especie, el picaflor gigante. Es un picaflor gigante, así, generalmente. ¿Gigante como un pollo? Es más, es del tamaño de un sorsal, como para que te dé una idea, o sea, mide unos 23 centímetros. Pero bueno, esa fue la foto que más te costó, digamos. Yo recuerdo haberlo escuchado por meses, llegó a soñar él con el picaflor gigante. Es como la tarantina, la fotografía, la figurita. ¿Y tenés alguna foto así que es tu preferida, digamos? Y una de las que puedo decir es una vez que andaba por la zona de penitentes y vi sobrevolar una pareja de cóndores a bastante baja altura. Y bueno, me pude parar y ahí sí logré la foto que están volando casi simétricamente. Bueno, esa creo que es una de las fotos que rescato como más... ¿Y salís solo? ¿Te gusta este laburo de solitario? ¿Puedes salir con amigos y que más o menos te hagan el aguante o es muy solitario el laburo? Y por ahí, si la intención es lograr fotos, es bastante solitario. ¿Y cuántos más hacen este laburo en Mendoza? ¿Conocés a otros colegas que hagan esto? Sí, 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 hay varias personas que se dedican a esto, hay varias agrupaciones. O sea, hay grupos muy importantes. Sí, sí, sí. Bueno, vos estás en uno que se llama el Grupo Águila Coronada. Grupo Águila Coronada, sí. Son los COAS, que son los clubes de observadores de aves, que hay tres creo en la provincia, o dos con seguridad. Sí, sí. ¿Te ha sorprendido alguna vez de alguna cosa? ¿Alguna ave que en este lugar nunca pudo estar y porque está acá o, no sé, alguna situación extrema o algo te ha pasado? Sí, o sea, es el permanente observar, o sea, aprendes mucho sobre el comportamiento de las aves, viste, de qué se alimenta, cómo se relaciona con otras especies o con la misma especie. Y por ahí sí, ver también aves que estaban citadas en provincias más al sur de Mendoza, por ejemplo, en Río Negro, y que capaz que vas acá en Poterillos y te los encontrás, viste. O sea, como que es todo muy dinámico y eso sí te... ¿Le pedimos que nos llegue a sacar fotos? ¿Vamos a sacar fotos y a recorrer y a hacer unos avistajes? ¿Vamos? Dale, vamos. Vamos. Vamos, dale, nos vamos. Vamos. Bueno, lo mejor fue la salida de caminar. Aprendimos muchísimo. La calandria. Sí, sabíamos dónde estaban realmente las aves. Y bueno, yo me las manté. ¿Qué estás haciendo? Perdón, perdón. Es que hice de la mía. Les pido mil disculpas a todos. Qué desastre, che. Bien. Bien.